Dando, dándole, yo me la pasaría a la noche, dando, dando, dándote Masi, ¿estás invisible? No, no me digas eso No, esperad, ahora seguro que te veo, por favor, por favor, por favor, por favor ¡No! Ahora, Dios, acaba de aparecer Ahora también ¿Qué tal, güey? ¿Cómo estáis en el día de hoy? Estoy muy bien, muchísimas gracias por preguntar Y aquí estamos en el mapa de medieval en Eswar Para jugar una partidita con Masi Pero no va a ser una partida normal y corriente ni cualquiera Masi, no te he dicho nada Porque ya sabéis como soy Pero bueno, en el día de hoy quiero hacer algo especial ¿Qué quieres hacer? ¿Darme amor? Eh, no, no, eso no es especial Eso no, no, no Quiero ganar esta partida lo más rápido posible Y vamos a intentar a partir de ahora cronometrar Por lo menos en mi canal cuando grabemos Yo lo quiero hacer La duración de cada mapa y cada semana intentar O cada dos semanas intentar superar Ese tiempo Así que el tiempo del vídeo de hoy Ha comenzado hace aproximadamente 30 segundos Y ahora lo que tenemos que hacer es intentar batirlo ¿Qué te parece? O sea Venga, venga, venga El próximo día El super récord Yo recomiendo que nos equipemos ahora un poquito rápido Cojamos bloques, cojamos comida Y empecemos a rusear Nos olvidemos del huevo Nos olvidemos de todo Y vayamos lo más rápido posible A ver qué nos sale ¿Qué te parece? Vale, Manu Ya he hecho puente de una isla Si venimos, rapeamos el huevo Que no está ni protegido ni nada Tío, pero como has hecho huevo No has pillado pico, no has pillado comida No has pillado nada Solo bloques, solo bloques O sea, yo te hago el puente Y tú eres el tanque Vale, vale Tú vete buscando cosas Vale, tranquilo Tú puedes con ellos Creo yo, eh O sea, no dan ni equipao esos señores Eres un locuelo, eh Me lo han jugado hardcore Tío, vayan hasta luego Uno de ellos se lo ha equipao Espero que no me dé tras, tras Vale, vale Viene con el puño Así que me lo cargo Pues equipo gris Lo siento mucho Lol, se ha suicidado Para que no lo mate What the fuck Prefiere morir arrodillado Que de pie Sí, óptica Mira aquello Es más, si no sería al revés Prefiero morir de pie Que arrodillado No, porque él Ha sido cobarde O sea, él ha muerto Arrodillado, ¿no? Porque se ha caído No ha luchado ¿No? O sea, sería un cobarde Pero yo qué sé Yo era por guardarle Honra al refrán O como tiene que ser, ¿no? No, no ha sido un señor honrado Vale, voy para allá contigo, ¿no? O sea, el huevo que le den al juego Sí, sí, tú Si puedes, hazme una espadita de piedra Si no es mucha molestia Hazte óptica para ti Y ya tengo Vale, pero yo te la doy, ¿eh? Sí, no, no Yo te la doy Y yo de mientras cojo más hierro para mí Y tú de mientras pues vas Leando mandangas Eres un fenómeno Si es que jugar contigo O sea, después de decir Jugar con Masi es maravilloso O sea, jugar con Masi es Es todo fluidez Compañerismo Estamos conectados ¿Te has dado cuenta, Masi? Estamos conectados ¡Adiós, Masi! Hombre, claro Al TS estamos conectados Mira, mira, Masi Mira, mira Vale, buenísima El pico, el pico Vale, mándale Mándale, tío Aquí viene, aquí viene Me revienta, me revienta Vale, lo revienta Me revienta, me revienta Me revienta, me revienta Vale, ya está, ya está Tranquilo Mano, un golpe y muere Dale, dale, dale O te mueres Adiós Ya está, ya está Tiene un corazoncito, tío Mira, ahí viene el otro Mira, tío Tiene un corazon, corazon Vale, vale Ustia Se muere, se muere Adiós Te cambio la espadita ¿Cómo lo ves? Vale ¡No, no, no! Adiós, huevo Vale, toma Ahí está Espadita, zapatín Yo me hago una para mí, eh No te preocupes Perfecto Vale, seguimos ruseando, ¿no? Sí, tú sigue para allá Yo miro para el otro lado, eh Porque... Tío, a ver, espérate Porque yo creo que nos estamos Columpiando mucho Todavía tenemos que eliminar Cuatro equipos Sin huevo Es que... Va a ser hardcore Pero... Mira, viene el que nos ha roto el huevo Por aquí detrás Vale, vale Pero tú equipate, equipate Necesito que te equipes Porque todo el mundo ya va equipado, tío Píllate armadura, porfa Vale, vale, vale Voy para allá Voy a intentar que el tío este no me mate Porque viene por nosotros, eh Será... Será Guy o no sé Vale, vale, pues vente para acá al puente Rápido Al que yo hice a la siguiente isla Sí, Guy El reto de hoy parece sencillo Esta isla no tiene huevo, creo Exacto Vale, la siguiente isla no tiene huevo Puedes venir aquí Que estamos protegidos en esta isla, eh Vale, voy para allá Cuidado que nos sigo Puede parecer sencillo Y puede ser sencillo Pero bueno Todo depende de lo rápido que lo hagamos Y de lo bien que lo hagamos Y del tiempo que usemos, ¿no? Vale, aquí está el equipo verde Cuidado Porque si me tira me la lía Viene el verde el otro por detrás, eh Viene el otro por detrás Vale, vale, Masi Vamos Dime Vete para acá, Masi Voy, voy Vete para acá Sube, sube ¿Viene bloque? Sí, tengo, tengo Vale, subimos Ostras, me quedo sin bloque Espérate, espérate Sube, sube más Sube más Se la lío, eh Vale, vale, vale ¡No! ¡Qué suerte, tío! Vale, vale Tranquilo, tranquilo A este lo mato, eh Al que no tira madura lo mato Y el otro, cuidado Vale, ya está El otro lo mato yo Lo reviento, lo reviento, lo reviento Lo reviento Vale, lo he reventado, creo, eh Vale, reviento a este Pícale, pícale el pico Pícale el pico Están sin huevo, ¿vale? Creo que solo ha resucitado uno Cuidado, cuidado Que no te tire, eh Cuidado, que viene El otro, el otro, el otro Bien, el otro, el otro Bien, el otro, el otro Lo reviento, lo reviento, lo reviento Lo reviento, lo reviento Vale, el otro ha reventado ¿Tú has reventado a los verdes? Buenísimo No, queda el otro Queda el otro que está aquí dentro Ya revienta, lo revienta, amigo Es que no puedo correr Buena, amiga, buena Ay, amigo Come algo Ya está Nos ha costado, eh O sea, casi morimos Está siendo tenso No pasa nada, niga Así es como me gusta a mí ¿Sabes qué pasa? Que hemos cometido un pequeño error Quizás, o tal vez Que no hemos pillado el kit De las manzanicas de oro Nos hubiese venido bien Bueno, aunque si hubiésemos muerto Ya no podemos resucitar Con lo cual no íbamos a tener manzanas Pero a lo mejor deberíamos ir al centro A pillar alguna manzanica ¿Cómo lo ves? Sí, bueno Si quieres, haz el punto tú Que yo me hago ya la madura Para no ir en paz desnudo Porque si muero Te quedas en compañero O sea Tío, es que yo pienso Que el resto de los equipos Con el tiempo que les hemos dado Tienen que ir ya súper chetados Ya habrán ido al centro Habrán pillado Full iron, manzana de oro Como estos Que no iban equipados Pero ya que tenían manzana de oro Y eso, ¿sabes? Sí, no O sea, aquí la gente A la chita callando O sea, como se dice Se equipan ellos Vale, le rompo el huevo Le rompo el huevo a estos, niga Vale, sin huevo, eh Vale, están aquí dentro, eh Vale, cuidado Espérate, no te las juegues Espérate, espérate No, no, no Un araja, un araja, un araja, un araja Lo maté Uf, qué buena, qué buena Dale ese Se va, se va, se va Es el último que queda de este equipo Que no me haga la del bloque Que no se dé la vuelta Vale, vale, parece que solo corre Perfecto, perfecto Corre, amigo ¿Cuánto tiempo llevaremos? Creo que llevamos exactamente 5 minutos Y ya no nos quedan muchos equipos Vale Solo nos quedan 2 equipos más por eliminar, niga ¿Has pillado diamantes? Están aquí en el medio He visto al otro Al... Mira, mira Tenemos puente desde aquí A la isla naranja Vente para acá, niga Vamos, vamos, vamos Voy por allá, voy por allá Espérate que no encuentro salida, vale Es por ahí Venimos a la isla morada Y de la isla morada Oye, la máquina de oro Esta gente la tendrá activa Que tenía manzana de oro A lo mejor sí, eh Yo la puedo encender Está aquí abajo, eh Enciéndela, enciéndela ¿La enciendo? Venga, venga, venga Y la de diamante Si quieres la puedo encender Que tengo 6 diamantes, eh Vale, pues encendemos la máquina Aunque deberíamos ir rápido A la isla de al lado Pero los de al lado Se están equipando ya, eh O sea, nos están viendo Pues entonces enciendo la máquina Porque me voy a ver Que vamos a tener que estar aquí Esperando un ratito, eh Buah, pues esto no va a frenar mucho Para el reto, eh Yo prefiero jugármela Como hemos hecho hasta ahora No sé cómo lo ves Vale, vale Nos la jugamos Pero por si acaso Enciendo la máquina, eh Espera, voy a por bloque Vale, vale Si pillas unas cuantas manzanas de oro Para cada uno Para aunque sea tirarnos Desde arriba en caída libre Estaría muy bien, eh Vale, pues me quedo aquí abajo Vale, tengo pa' una, eh Yo quiero que los guis Nos comenten Si han llegado hasta esta parte del vídeo Manu y Masi Se la juegan to crazy Así, un hashtag Y a ver si os gusta Este tipo de retos Y que sigamos haciendo retos De tiempo en Ecuador En todos los mapas Si este vídeo llega ¿A cuántos likes? ¿A 4.000, Masi? Venga, no A 5.000 Porque somos los tíos on fire Vale, pues si este tío Si este tío Si este vídeo llega a 5.000 We like Nos la jugamos A traeros más mapas Haciendo el reto del tiempo Menos el de Toys Que ya batimos el récord Que lo dejamos en 5 o 6 minutos Me parece que eran 6 minutos Que batí mi récord Masi, no te tires Masi, Masi Espérate, espérate ¿Tienes manzana de oro? No, pero si quieres Hay que romper el huevo Si quieres yo distraigo No, no, espera No quiero que mueras, tío Vale A ver, se va a morir Ese se murió Se murió uno, Manu Ya puedes bajar Estoy, estoy rompiéndoles el huevo Vale, sin huevo, sin huevo Vale Estoy contigo Se cayó, perfecto Vale, y el otico habrá resucitado Sí, míralo aquí Cuidado, cuidado Que se pase el tiempo de gracia, eh Perfecto Vale, solo nos queda el equipo rosa Y creo que no vienen por atrás, eh Vi un taz ahí O es el aldeano Oh, está en el céntico full iron Fíjate Oh, el otico está aquí El otico está aquí Me va a tirar un avanzado ¿Qué hace? Es un critor ¡No, no, no! No, cuidado ¡Loco! El Pablo, tío Oye, ¿te has fijado que lleva la skin de Finn? De Finn el humano Finn el humano, tío Qué bonita la skin Oye, Pablo, pues Gracias, gracias a Pablo Me parece a mí que No, no, no Espérate, a ver si no va a tegolear ahora el Pablo Yo no me fío, tío Me han tegoleado ¡Mira, mira, mira! ¡Hijo de fruta! Me quería Corre, corre, corre Me quería tegolear el mamón Rópele el huevo, rópele el huevo Rópele el huevo Lo has roto ¿Cómo has roto? No le he dado y lo has roto, tío ¿Lole, en serio? What the fuck, que sí, tío ¿No le he dado el huevo? Vale Pablo no ha resucitado Solo queda el tío que estaba en el centro ¿Cómo vas? Y vamos a ganar, vamos rápido Espérate, que tiren la espada con la emoción, tío Tío, no Hay que ir rápido Tenemos que buscarlo Antes de que el tío iba a full iron Y puede esconderse en cualquier isla ¿Estará shifteando? Vale, con cuidado Voy detrás tuyo, pero un poquito para atrás No pasa nada, no pasa nada Tenemos que buscarlo Que esto es a contrarreloj Llevamos ocho minutos Casi nueve Tío, ¿dónde se metió? Es una señora Es una señora Paulita Paulita, Kuki, cariño Que estamos batiendo Estamos batiendo un reto Estamos batiendo un reto, ¿sabes? Estamos haciendo un reto Para batir un récord Me cago en Paulita, Kuki, tía Por favor, no nos hagas esto Dios mío No, está escondida, tío Y si está por una de las torres estas del medio Pregunta, pregunta que alguien nos diga dónde estás Pregunta, pregunta rápido ¿Dónde estás, Paulita? A ver, vamos a preguntar aquí Oh, está Pablo Dinos, Pablo, por favor, dónde está Eso, Pablo Sí, Pablo es que casi me tecolea, ¿sabes? Anda, que Pero ese es el que nos ha roto el huevo, ¿eh? Ese hombre nos ha roto el huevo Sí, sí, es que yo me lo veía venir Digo, este al final me va a querer ¿Aquella es Paulita? Sí, la veo, la veo, la veo ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿En qué isla? En la amarilla La isla del plátano Vamos, 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 Paulita Dame amor Dame amor Dame amor ¡No, no! ¡Mátala, Masi! ¡Mátala! Espérate, espérate, espérate Quiero verlo Espérate, espérate, espérate Que estoy muerto Me la jugué ahí muy arco Espérate, ¿dónde está Masi? ¿Dónde está Masi? Aquí, 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 aquí ¡Te veo, te veo! ¡Mátala, mátala, mátala, mátala! ¡Vamos, Niga! ¡Sí! ¡El pin canario, joder! Vale, calculo que hemos tardado Unos nueve minutos y medio Menos de diez minutos En ganar este mapa ¿Qué te parece, Niga? Dios, que nos has costado, ¿eh? O sea, y sin huevo, ¿eh? Y sin huevo ¡Bonus extra! Dios, me la has jugado mucho al final Joder, tío Yolo Dime ¿Eres Yolo canaria? No, ahora soy un negro Mira, soy negro ¿Te gusta mi cara negra Con mi traje negro? Soy un negrito Del África Tropicard Bueno, güey, ya sabéis Que vamos a hacer más retos Si este vídeo llega a 5000 likes Por culpa de Masi O Gwilikes Y en los comentarios De este vídeo Podéis dejarnos vuestro tiempo O sea, cogéis un cronómetro Un reloj, lo que sea Os ponéis a jugar con un amigo Si queréis, para que sea más justo Porque yo lo he hecho con Masi Cronometráis ¿Cuánto tiempo tardáis En ganar la partida? Y nos lo ponéis En los comentarios de este vídeo Y así nosotros vamos comparando Pero no mintáis No pongáis dos minutos O tres minutos No mintáis O sea, si ponéis el tiempo Que sea real y verídico Así nosotros vamos viendo Qué tiempo a batir Si vemos que hay un tiempo Que se repite mucho Por ejemplo Nueve minutos todo el rato Pues intentaremos batir En el próximo vídeo El récord de nueve minutos Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Ya sabéis que el canal de Masi Como siempre en la descripción Y chao, chao Hasta la próxima, güey Adiós Adiós, güey